Estamos aquí con José Manuel Aguilera, creador de La Barranca, en este palomazo por los refugiados. Y en esta canción, o sea, ¿por qué escogiste la canción que vamos a palomear más tarde? Mira, la razón fundamental es porque me encanta esa canción. Pero tengo que decir por qué, como la conocí. Es una canción de Agustín Lara que en su momento, en la primera mitad del siglo pasado, fue el músico más importante de México, el compositor más importante de México. Mi jefa tenía un disco de Toña la Negra. Toña la Negra fue la intérprete más importante de Agustín. Siempre he pensado que los negros, los esclavos negros que trajeron de África, llegaron aquí con sus ritmos, aquí quiero decir a América, al continente americano, con sus ritmos, su música y sus espíritus. Pero entonces, estos negros, unos llegaron a la parte angloparlante, a Estados Unidos. Y de ahí, de estos ritmos y esta mezcla con el inglés, surgió el blues. En América Latina llegaron a Cuba y la mezcla de estas cosas con el español hizo el son. Que el son es el que yo pienso que es como nuestro blues, del que se derivan un montón de géneros ya muy específicos, como el bolero, el danzón, hasta el cha-cha-cha y quizá hasta la cumbia y otras cosas. Es una composición única de Agustín. Sí. No se parece a otras ni a nada. No, porque los boleros en general te conducen, ¿no? Y así no te lo sepas, tararán, como que tararán. Y esta es como, ¿qué? Es como muy artípica. Quizá por eso me gusta. Claro, sin duda. Doña Como una estrella solitaria que brillara en el mar, pequeña y triste. Así por un momento sentí el alma divina en su orfanda. Tal, quizá por un momento nada más me comprendiste. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Y así solo, solo en el mundo, como aquel lucero. Así vivo, pensando que el cielo entre sus zafiros me ha de recoger. Y allá arriba, no seré tu esclavo, ni tu prisionero. Simplemente, con mi luz más bella, yo seré la estrella de tu anochecer. Simplemente, con mi luz más bella, yo seré la estrella de tu anochecer. Quizá por un momento nada más me comprendiste. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Oh Dios quiso que fuera en mi pobreza el solo dueño de la inmensidad. Simplemente, un minuto a svejea, yo seré la estrella de tu anochecer. Gracias por ver el video.